Darle a lo que venga y que venga la buena vida Porque perdí la vergüenza detrás del miedo y dinero Y por pacas que si te ibas acababas con mi vida Porque para mi no existía otra salida Ya estaba entrado, buscando pistola necesitar Contraria, como me gusta pistear Con dinero no vale que apostar Alta y blanca, que chulada Los más lindos ojos tapatidos Y no se me quitan Estas ganas malditas de relajación Y un buen adictivo para encender el motor Pa' la naya me gusta pa' hacerme bien amacizado Se hace calorcito con una bala y lo apago ¿Quién va a parar? ¿Y quién va a brincar? Esta noche me divierto por todo mi culiacán Se me hace que esto me escuerra Todita de descargar Tómbate el rollo por favor Y cuando ya escuchando No te gustaba ni el esmo Me lo dijiste hace un año Pues me dejaste de encargado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.